Hola que tal gente como están? Aquí traiéndoles un nuevo gameplay de Dragon Ball Sin Overs 2 Esta vez probando un nuevo personaje que hemos agregado, el dios demonio de Migra Y vaya que se ve bastante bien este personaje Y vean nada más las habilidades que tiene, casi las mismas que tiene en la versión de la batalla final de Dragon Ball Sin Overs 1 Lo cual lo hace bastante bueno este mod Así que vamos a escogerlo aquí para jugarnos un combate uno contra uno Dios contra Dios, vamos a jugar contra Zamasu Que también esta es otra versión distinta a la que les había mostrado en un video anterior de este personaje de Zamasu Así que si se quieren descargar estos mods, les estaré dejando el link en la descripción de este video Para que puedan ir a XenoverseMods.com Y ahí pueden encontrar ambos mods para que se los puedan descargar Y bueno vamos a jugarnos aquí este combate Este combate se va a poner muy bueno, el dios de los demonios contra el dios Zamasu ¿Quién es el mejor? Y bueno aquí para empezar, la cámara solamente le da la cintura de Migra Ya que está bastante alto, y cuidado que Zamasu viene bastante agresivo Así que vamos a tratar de aplicarle aquí unos cuantos combos básicos Ya saben que me gusta hacer eso siempre para comenzar Para ver que tipo de combate utiliza cada personaje obviamente Cuidado Bien Uy me esquivo ahí, me esquivo ahí bastante bien Zamasu Cuidado Vamos a lanzarle una patada, lanzarlo hasta allá Vamos a ver que es lo que tengo aquí Salza sangrienta Vamos a aplicarle la salza sangrienta Para lanzarle un poco de veneno para algunas de sus habilidades Parece que eso lo hace un poco más lento El disco rabioso El disco rabioso es un poder que me gusta bastante Estamos aplicando el disco rabioso Bastante bueno Cuidado, cuidado, cuidado Que me va a lanzar un poder Uy tiene, parece que tiene instalado lo que es la ráfaga elegante Porque ahí se desapareció Uy, bastante bueno este combate Cuidado, aquí que pasó La cámara se me movió por completo Tengo el mezclador de oscuridad Esa es una ventaja bastante buena para Demigra Tener ese mezclador de oscuridad Barrera de energía Esfera ígnea Vamos a lanzarle lo que es la esfera ígnea A ver que es lo que hace Ahí está, le lanzamos la esfera ígnea Uy, una super explosión Enorme Vamos a cargar nuestro ki una vez más Cuidado Cuidado que Zamasu se metió aquí A darnosle golpes Antes de que pudiera cargar Vamos a ver que más le puedo hacer Que otro poder Que otro poder este Especial tengo Ya me quedé sin resistencia Ni siquiera me di cuenta Fue bastante rápido A ver, tengo la gota de mármol Que hace esto Uy, ese poder está genial Creo que es el que tiene la última forma de Mira Una vez que está fusionado con Towa Está bastante bueno Es el que se llama gota de mármol Y bueno, así acabamos con este combate Entre Demigra y el dios Zamasu Bastante buenos los poderes que tiene este mod de Demigra Si se lo quieren descargar una vez más Les digo que está en la descripción de este video El link para que puedan ir a CineverseMods.com Y se lo puedan descargar directo desde la página Y bueno, espero que les haya gustado este gameplay Estaré subiendo más mods Del Dragon Ball Cineverse 2 Y también más guías Que vi que les gustó bastante La que subí el día de ayer De cómo obtener los mejores estallidos Cucú Así que bueno, espero que les haya gustado este gameplay Y nos vemos hasta la próxima